Y hola amigos de Arramblion, yo soy su amigo Blood y seguiremos con el especial de 5.000 suscriptores, así que dicho esto, comencemos con este video. La siguiente pregunta es de Michiubo, preguntándome qué opino sobre Halo Infinite y qué ha sido lo peor que se había establecido ante este juego. Bueno, esta pregunta es un poquito complicada de explicar y más por todo lo que se está estableciendo en estos últimos meses sobre Halo Infinite. Principalmente yo creo que una de las partes más claves que Halo Infinite comete y he lo dicho en numerosas ocasiones en los videos, es sobre las temáticas de los modos de juego. Igualmente los mapas y la personalización, pero principalmente son los modos de juego. Para que un juego funcione o por lo menos mantenga una gran popularidad o un gran desarrollo ante su comunidad y nuevas personas que lleguen, son los modos de juego. Sin embargo, como sabemos, Halo Infinite no trajo absolutamente nada nuevo en estos últimos 6 meses, porque recordemos que el juego saldría el 15 de noviembre de 2021, cuando Halo cumpliría 20 años de franquicia. Y desde ahí no se ha actualizado absolutamente nada en los modos de juego. Sí, hemos tenido eventos y ciertamente esos eventos han traído ciertos modos de juego, algunos interesantes, otros totalmente clásicos. Pero aún así, aún así falta gran contenido al juego. De igual manera, tenía pensado hablar sobre las temáticas y todo lo que se está hablando en estos últimos días sobre la temporada 2 de Halo Infinite, pero creo que lo voy a combinar con este video. Recordemos que la temática de la temporada 2 de Halo Infinite es Lobo Solitario. Y muchos opinan o creen que esta temporada será el renacimiento de Halo Infinite, trayendo mapas, modos de juego y la personalización que en verdad nos merecemos. Pero hay que ser muy realistas para este tema, y lo voy a decir de la manera más personal a mi punto de vista. Yo he jugado los juegos desde hace más de 15 años, he jugado Halo 2 desde la Xbox original, Halo 3, Halo Wars, Halo 3 Odyssey, Halo Reach, Halo Combat Evil y todos los numerosos juegos que subieron en la Xbox 360. Y ciertamente puedo opinar en cada punto de vista que me ha gustado y que no me ha gustado de los juegos. E incluso recordar la colección del jefe maestro cuando saldría en el año 2014, y las personas que jugamos la colección en esa época recordaremos que la colección fue un fracaso total en el sistema multijugador y en los servidores. De igual manera con la salida de Halo 5 Guardians en 2015 y todo este desarrollo que tuvimos en los juegos. Pero de cierta manera combinar todos los juegos y dar mi punto de vista de cada uno, ciertamente tiene algo positivo al momento de establecernos en cada uno. Ya sea su campaña, su multijugador, la personalización, los modos de juego, las temáticas que quisieron desarrollar en los mismos. Y ciertamente una diversidad que uno y el otro no puede compararse porque es una de las partes más interesantes de la franquicia. No es lo mismo jugar Halo 3 que jugar Halo 4, tampoco es lo mismo jugar Halo Reach o Halo Combat Evil Anniversary. De cierta manera son temáticas que ciertamente se pueden centrar por los años, ciertamente por la tecnología o por cómo quieren desarrollar el mismo juego. Ahora, siguiendo con la temática de la temporada número 2 de Halo Infinite y sobre mi opinión, puedo decir que ciertamente muchas personas creen que esta temática y toda esta temporada se da el renacimiento totalmente del juego. Pero siendo sinceros no va a ser así, los modos de juego que aún tenemos establecidos hasta este momento solo son 3, hasta este momento solo son 3 y los mapas hasta lo que se sabe solo son 2 mapas, uno para arena y otro para el sistema de Big Team Baron. De esta ahí ya no sabemos absolutamente nada del contenido para el sistema multijugador. Hablando sobre los dos núcleos que llegarán con esta misma temporada, obviamente uno se va a abarcar en todo el pase de la temporada número 2, mientras que el otro será en los eventos que llegarán en esta misma temporada. Todo esto se tiene que abarcar bastante a la idea que 343 Industry no es la culpable de todo en este desarrollo, porque sí, muy seguro ustedes estarán pensando es que el estudio es la culpable del desarrollo y todo lo que nos están prometiendo es totalmente falso. Y de cierta manera podríamos decir que sí, pero de otra parte podríamos decir que no. Una de las partes más interesantes que se abarcó con la salida de Halo Infinite es que muchos desarrolladores, muchos empleados de 343 Industry empezaron a establecer ciertamente lo que nosotros ya nos habíamos establecido por bastante tiempo atrás. Por ejemplo, muchos ya habían establecido cómo funcionaban sus contratos en el estudio, siendo de 18 meses al momento de entrar a 353 Industry. La idea del contrato hasta lo que se tiene entendido son 10 meses para que la persona al momento de entrar al estudio tenga un mejor desarrollo y aprenda en cómo se tiene que establecer en todo el ambiente. Se dan una idea que el contrato, de cierta manera, la mayor parte del contenido es que la persona tenga que aprender y a desarrollarse en el estudio, mientras que los últimos 8 meses que ya tiene en su contrato ciertamente es para trabajar. O sea, dar su punto de vista, dar su desarrollo, poder implementar sus cosas o sus ideales en el juego. Y de cierta manera, 8 meses no es absolutamente nada para un desarrollo de un juego. Por lo mismo, muchas partes del estudio, muchos desarrolladores, muchos directores para un principio en Halo Infinite y para 343 Industry empezaron a salir del estudio. Y obviamente, bastante tiempo ya lo sabíamos, desde 2019, 2020 y ahorita en 2021, cómo fue 343 Industry una de las partes más polémicas al momento de desarrollar el juego. Ciertamente sí, hay grandes problemas en el estudio y de cierta manera, no toda la responsabilidad tiene que ver con 343, sino de igual manera los de arriba. O sea, los de Xbox, Microsoft y todos los que están dirigiendo a los estudios. Ciertamente el contrato es una de las cosas más grandes y problemáticas al momento de desarrollar un juego, y más para los empleados. Ya que cuando termina el contrato, hasta lo que se sabe, el estudio es el que decide si te quedas o te vas. Ciertamente, porque si las personas que se van, les dan más oportunidades a las personas que quieran iniciar en 343 Industry. Pero ahí entra el gran problema, al momento de establecer a una nueva persona, y que por lo menos 10 meses de implementación entre las herramientas, ante el uso, y cómo va a ser el ambiente del estudio, ciertamente le estás dando a una persona menos libertad para que dé su punto de vista al momento de desarrollar el juego. Sabiendo que en esos 10 meses, quizás esa persona puede haber implementado algo más interesante al juego, o ciertamente dar sus ideas al momento de desarrollar otras partes importantes del juego. Algo que al final se no puedo opinar yo, ni siquiera ustedes, ya que es una parte fundamental al momento de desarrollarse en el estudio. Esa es una de las partes más claves, pero ahora que ya sabemos eso, ya nos damos una idea principal de cómo funciona 343 Industry. Y ahora que sabemos esto, nos damos una idea principal de cómo trabaja 343 Industry, y cómo están desarrollando el contenido para Hegel y Enfrent. Como lo dije a un principio, esto no toda la culpa tiene que ver con el estudio, sino con el desarrollo, los contratos, y cómo se implementen las nuevas personas en el mismo estudio. Igual hay que recordar que los jefes principales de los estudios, o sea Xbox y Microsoft, son los que deciden todo este desarrollo, ya que ellos son los dueños del estudio para desarrollar juegos o implementaciones para esos mismos juegos. Así que todo este desarrollo de Infinite, toda esta implementación que está sufriendo el juego por la falta de contenido, es porque yo siento que no le dieron una oportunidad exacta a varias personas que eran fanáticas, que eran en verdad grandes personas que querían dar su granito de sal al desarrollar este juego. Igual entender que mucha parte del contenido de Infinite tuvo que haber salido al menos unos meses después tras la salida del mismo juego. Entender una cosa muy importante de igual manera, y es que sí, en todos los testeos que probamos en estos últimos meses antes de la salida de Infinite, es lo mismo que salió exactamente el 15 de noviembre. Los mismos mapas, las mismas armaduras, ciertamente todas las temáticas y contenido que vimos en esos mismos testeos, solo que en los eventos o en la misma tienda que ahora teníamos que gastar dinero, y no quisieron poner absolutamente nada nuevo. Al menos dos mapas nuevos, algunas armaduras totalmente nuevas, o ciertamente el contenido que aún nos habían prometido para el pase de batalla. Ya que hay que recordar que ciertamente el pase de batalla iba a ser de 120 niveles o un poquito más, dependiendo de todo el contenido que se iba a implementar por los eventos y el desarrollo del mismo juego. Algo que 3x3 Industry nos había prometido bastantemente. Incluso cuando terminamos el pase de batalla, tenemos un logro al momento de terminar el pase. Y un dato interesante es que en la imagen de ese logro, podemos ver que tiene de 120 niveles, algo que al final el pase de batalla solo tiene 100 niveles. Algo que sí, aunque son pequeños detalles o pequeñas cositas que no llegaron hasta este momento al juego, ciertamente son las partes que nosotros empezamos a ver y empezamos a establecer que sí, falta contenido. En conclusión, puedo decir que el gran problema de Halo Infinite ante todo este desarrollo y falta de contenido, son los problemas técnicos que han tenido 3x3 Industry y los nuevos desarrolladores al momento de querer dar implementaciones al juego. Al final, creo yo que esos son los grandes problemas que 3x3 Industry tendrá en estos últimos 10 años y de igual manera con Halo Infinite. Siento yo que el juego no llegará a los 10 años por estos problemas, sin embargo, yo igualmente tengo la esperanza que en estos últimos años nos den gran contenido para implementar momentos totalmente únicos. Aún falta ver el sistema de Forge, de igual manera muchos mapas, armaduras, temáticas y yo creo que muchas expansiones que nos contarán y enriquecerán a la historia y al lore que nosotros conocemos y que amamos bastante. Infinite puede ser que sí, sea un tropiezo más de los errores que puede llegar a tener 3x3 Industry, pero de igual manera hay que entender que 3x3 Industry no es la culpable de todo y que ha hecho todo lo posible para tener grandes juegos. Veamos la colección del jefe maestro para este punto. Hace unos años atrás nunca hubiéramos pensado que el juego iba a revivir. Al final sabemos que en estos últimos años, 343 Industry ha traído Halo Reach a la colección, Halo 3 OGST y con ellos pases gratuitos donde podemos tener contenido totalmente único y que no está en el juego principal. Algo que en verdad se agradece bastante al momento de querer jugar un nuevo juego o revivir esos momentos totalmente únicos y que nunca pensamos volver a jugarlos. Eso es lo importante de 343 Industry y que se esfuerzan bastante en traer cosas buenas y positivas. Al final como lo he dicho igual, Halo 5 no era el mismo juego de 2015 a lo que es hoy en día. Halo 5 cuando salió no tenía grandes modos de juego, no tenía Forge, no tenía grandes cosas que podrían llamar la atención de muchos jugadores. Sin embargo, las personas que jugamos tras la salida de Halo 5 entendemos que el juego ha tenido sus mejores momentos totalmente únicos y que sí, Halo 5 tiene grandes problemas en el multijugador por las armas, por la toxicidad, por el sistema competitivo, por la comunidad y entre otras cosas. Pero tiene grandes modos de juego en personalización, tiene Forge, de igual manera puedes hacer lo que tú quieras con tus amigos o ciertamente individual, algo que en verdad se agradece bastante y que a un principio no se podía, hoy se puede. Algo que muchas partes de la comunidad en estos momentos en verdad empiezan a valorar, empiezan a darse cuenta que Halo 5 siempre fue un gran juego, fue una gran joya ante el sistema multijugador y que ahora todos se extrañan eso. Pero en ese momento nadie se dio cuenta, nadie lo valoró, nadie lo quiso. ¿Por qué? Porque el sistema de la campaña fue lo que en verdad terminaría matando el juego. Pero, pues ese es otro tema que ya lo he abarcado bastante en el canal y creo yo que muchos de ustedes darán su opinión ante todo este tema. Así que puedo decir que sí, 343 Industry tiene grandes problemas pero no toda la culpa tiene que ver con ellos. Infinite, aunque sí, le falta gran contenido y que en verdad espero bastante ver gran contenido en estos últimos años, ciertamente lo veremos pero lentamente. Y quién sabe, el futuro es incierto para Infinite pero aún le tengo las esperanzas de una manera totalmente interesante, ya sea por las expansiones, por las temáticas, o los nuevos personajes o viejos personajes que veremos en este juego. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. De igual manera pueden dejar en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy su amigo Blot y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!